muy buenas comunes youtube aquí dar que hacer la cara de youtube respondiendo preguntas que me hicieron a través de las redes sociales más que nada en facebook porque si no le digo que me preguntan cosas no lo hacen real pero aquí en el vídeo empecemos bueno vamos con las preguntas que me dieron las preguntas están todas en esta foto que dije que me dejaron las preguntas y porque si no se miraran a perder entre todo el tumulto de cosas que publicó muy bien francisco monelo monelo quien dice tiene ser buena relación activa con otro youtube porque dicen youtube es una palabra horrible andros que no cuenta no con andros que no tengo relaciones y con nadie nadie freddy alias y que el que no duerme me dice ya bien como ya vienen los productos no yo yo que plan te planeas armar alguno de esos de ex mira me planea armar algún mazo que usen oden porque igual no eres lo que es la sobra y de lo mazo que me planea hacer planea hacerme lo que es el cloud blade es un mazo que ya voy a presentar el canal para los que hayan apuntado y es un mazo súper pero súper súper bueno así que quiero armarme ese mazo con lo que es mi alma mi alma entera león cani dice momento épico de yugio que siempre recuerdes y orgasmeas bueno yo no me orgasmeo jugando yugio así que para empezar ese punto está descartado pero momento épico que recuerdo fue pucha no me acuerdo es que no he jugado tanto tiempo yugio y si mis momentos más que fueron en el regional pasado que fue cuando logré ganar la última ronda en un duelo complicadísimo o sea fue un duelo a muerte yo estaba en una burbuja extrema en la última ronda del regional contra mi amigo y ancló y era como no cometas errores no cometas ahora ganaste lo salió de la tienda y un amigo de necesitario en el piso y como gana conchito madre gana y explote marcos castillo nos pregunta la crisis económica mundial afecta al juego y cartas por supuesto que no joven guerrero en realidad depende porque si sube el dólar el precio de las cartas sube si baja el dólar el precio de las cartas aquí se mantiene en realidad baja también pero para que estamos con cosas igual no va a bajar es como los videojuegos los videojuegos suben pero cuando baja el dólar videojuegos se mantienen me voy a que me explica esa hueá muy bien jj hernande nos pregunta cómo se me cómo se ve el meta con la llegada de noden y la mega team bueno el que el meta en esa época estamos hablando de septiembre la temporada legal de yugio ya terminó o sea ya pasó lo que es el mundial y todo eso el meta y esa temporada es como da lo mismo la segunda semestre yugio es como super light que ya va a haber uno que otro regional pero no va a ser tanto o sea el meta igual va tarde va a estar entretenido sea tú vas a sacar una distancia y puede dar vuelta al duelo o sea va a ser la zorra esa cuestión pero iba a tener que preocuparte dejar al oponente con menos de mil puntos de vida para que no pueda hacer esa adopte que así hay que jugar más y va a ser mucho más entretenido la chica hoy en nos pregunta me quieres para que la gente lo piense que hay una relación entre nosotros somos hermanos de otra madre alexandra bernado alias maria le nos pregunta cuando se hace porque que grababa ayer ayer muchos días el miércoles de cuando después que sea el pito día después de que su vida aprendemos el clonario para que sepa muy bien además vayan a ver el vídeo está acá y el otro que está acá muy bien carlos cruz cuál es el de que crees que gane el mundial no tengo idea porque para ser sincero el mundial juega con listas distintas porque el mundial pasado el hat no se pudo jugar porque o cg estaba casi baneado el moral y todas esas cosas entonces no se jugó como se esperaba en necros va a estar casi totalmente tocado porque no sé que está tocado y acá no entonces combinar dos listas el necros no tiene salvación por así decirlo muy bien pero en giro es buena arma para el mundial ya que está todo está todo 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 lo que es todo así que es muy buena opción a que tenga buen puesto en el mundial así que eso mi como mi pregunta muy bien y androx nos deja una seguida de 1 2 3 4 5 preguntas muy bien la primera freddy el que nos preguntaba freddy si duerme si duerme pero él tiene así esto es su plantilla de casa en esta en esta es su casa y la universidad le queda al lado por eso es que no duerme y además tiene un robot que le postea todo por eso es que duerme y el robot hace todo por él la gente pregunta el emo es puto si es emo y puto bien puto muy puto se compre el que le sigue un chulo va ayer no sea tan puto muy bien consideras el milk to watch awesome porque no te armaste en el club porque era muy caro era muy caro y el rito luis rendía igual de bien y era más barato piensa un poco la siguiente pregunta se hace en casa de romero nos pregunta que piensa en los super heavy es un mazo talento a mí me parece un mazo muy muy lento es un mazo que no juega casi nada de línea hechizo y trampa así que no me gusta no me gusta el mazo no me gusta perdóname no me gusta como me preguntan los cefra no me gustan ya christopher alexanderzona nos pregunta crees que los redes van a llegar siquiera a tier 2 no no le han sacado mucho soporte si le han sacado mucho soporte pero el mazo sigue siendo igual de inconsistente que veas uno que otro video en youtube con del mazo corre bien amigo del mazo es super inconsistente sacar una mano mala es horrible osea saca puro red dice te reto idiota yugiohchcar nos pregunta que opinas de los youtubers nuevos mea que opino de ellos es que opino que esta bien que haya mas gente que quiera meterse en este mundo del youtube que una palabra horrible de meterse al mundo del youtube voy a decir el que cree esa palabra lo voy a matar ya entonces que pasa me gustaria que igual le pongan mas pro no mas produccion a los videos sino que que sepan que hacer en los videos osea si tu puedo producir el mejor video del mundo pero si el contenido es basura no se me gustaria que innovaran seria bacan que innovaran eeeh que mas y eso osea no me molesta que haya gente nueva en el rubro osea por que haria molestarme eeeh espino que esta bien y eso y la otra pregunta la hace Felipe Lucero Muñoz un amigo mio que nos pregunta cual es tu opinión reflexión sobre el tema de los dos estudiantes baleados en Valparicio para empezar vamos a boterlos en una nube de contexto eeeh dias atrás se hizo una protesta en lo que es Valparicio de Chile una ciudad de aca de la quinta region eeeh una protesta osea gente marchando por una idea que ya sea educación baja de sueldo etc eso podrian asumir que paso gente x empezo a rayar lo que era la muro de una casa y entonces salio el dueño eeeh a decir que no lo hiciera lo empujo y luego llevo una avanzada de gente esta es mi version de la historia lo que yo se una avanzada de gente empujo y luego salio el hijo saco con una pistola y disparo tres veces piu 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 al azar no la apunto a la gente involucrada al azar y le llego a dos personas del publico osea dos personas que igual estaban marchando pero no tenían nada que ver estas personas eran Ezequiel y Diego que no me acuerdo su apellido perdóname mi opinión es que yo nunca yo no conocía a estas dos personas eeeh Ezequiel lo aventaban como una persona de la zorra lo hubiera gustado conocerlo osea a mi mi parecer hubiera sido la zorra que quería salir de de fiesta algún día con el eeeh al otro no lo conocía pero tenía a mi parecer tenía super buenos ideales por lo que leí en voz de un amigo eeeh y pienso que la situación es horriblemente asquerosa porque el tipo no puede salir con un arma y disparar al azar ni siquiera puede disparar porque una bala al aire igual le puede llegar a alguien simple física por favor estudian un poco y el gobierno mató dos personas que no tienen nada que ver por un rayón osea esta bien que defendais tu casa que chai no poner ahí en la pared pero se puede hablar que chai se puede hablar y puta para la familia Ezequiel y amigos es como la vento la perdida chai porque yo se lo que espero también ser querido pero en general digo lo mismo y para el weon se que no va a ver el video es obvio para el weon que hizo eso yo te digo que te van a hacer pico en la cárcel te van a hacer lo que es pico culiao que tu lo que hiciste fue horrible fue horrible horrible te voy a decir lo peor hermanito esto ha sido todo el video recuerden comentar suscribirse den like al video adios y me like y y y hoy y y y ¡Suscríbete!